Música Música Parado sobre la muralla que divide todo lo que fue y lo que será Estoy mirando todo, me salvo en las cifras y cuando se deshacen me voló el corazón Y con amor de ayer, con amor de ayer Desaparecer, desaparecer Música Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue y lo que será Estoy mirando todo, me salvo en las cifras y cuando se deshacen me voló el corazón Estoy mirando todo, me salvo en las cifras y cuando se deshacen me voló el corazón Desaparecer, desaparecer ¡Muy acertado! ¡Muy acertado! ¡Muy acertado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!